Hablemos ahora de este caso por el que es investigado Evo Morales, o por los delitos más bien de estupro y trata de personas. Resulta que el padre de la mujer, en esa oportunidad menor de edad con la que Evo Morales habría tenido una hija de 8 años cuando ella, tan solo tenía 16 años, ha sido sometido a la justicia, sí, ha comparecido ante la justicia. Y esta es la determinación de un juez, esto, Evo Los Blacos. Básicamente el hecho, la teoría fáctica del Ministerio Público, radica en que supuestamente mi patrocinado hubiera favorecido para que su hija mantenga una relación de enamoramiento con el exmandatario del Estado, el señor Juan Evo Morales Ayma. Sin embargo, no se ha podido acreditar esto con elementos objetivos, elementos de prueba, sino simplemente cursa dentro del cuaderno de investigación un informe que hubiese sido elaborado por personal de inteligencia, pero este informe por sí solo no está corroborado con otros elementos de prueba. Se ha hablado de algunos beneficios que hubiera tenido mi patrocinado, de otras circunstancias, pero no ha sido acreditado de ninguna manera. Al contrario, nosotros hemos acreditado de que mi patrocinado no tiene participación política, él no forma parte de ningún grupo político, tampoco tiene carrera política, y además de esto, de que no existía ningún vínculo entre la madre de la menor con mi patrocinado, ¿no? Porque él ya desde el 2003 que se ha desvinculado de ese núcleo familiar, en el 2008 se ha divorciado, entonces no existía un vínculo como tal, como de familiaridad, como se lo quiere hacer ver, ¿no? Porque hemos escuchado nosotros en los medios de prensa y también hemos escuchado también a los representantes del Ministerio Público, algo ir de que supuestamente mi patrocinado hubiera favorecido, juntamente...